hola mis geeks hoy les voy a dar tips de cómo combatir el frío ok mis geeks así que los tips que les voy a dar para combatir el frío es primer tip para que salen si hace frío quédense en su casa un cafecito caliente un tecito se les mojen los bigotes pero si quieren salir aquí está otro tip tip número 2 guantes ahora los guantes son vienen de todos tipos colores lo que quieres pero si eres un geek y estás en el frío lo menos que quieres es cada vez que quieras jugar angry birds quitarte los guantes entonces pueden comprar este tipo de guantes este tipo de guantes te permite usar tu teléfono aunque tengas los guantes puestos pero estos te permiten usar el ipad usar el iphone sin quitarte eso te va a ayudar mucho al frío y de estos hay muchos también hay unos muy padres que se quitan a las puntas de estos dos dedos ese es tip número dos para el tip número tres que mejor que este hermoso hermoso gorrito este gorro no nada más te va a proteger la cabeza sino que te va a proteger la boca y te va a proteger esos bigotes y la barba perfectamente protegidos en caso de que ustedes no tengan bigotes lo pueden hacer así o aquí hay un botoncito y se quitan listo no tienes problemas y si no quieren verse como que van a ir a saltar un banco o algo primero se quitan los dientes obviamente pueden usar estos este gorro tiene algo especial tiene que una bocina bluetooth de este gorro lo que te va a permitir es además de oír música tiene un micrófono entonces vas a poder oír música y al mismo tiempo vas a poder hablar si te llega una llamada tiene estos controles aquí buenísimos y tiene bocinas estéreo o sea vas a oír de este lado y de este lado vas a estar oyendo la música tan buenísimos también les voy a dejar un link en la descripción para que los chequen y por último una muy buena chamarra ahora yo sé que mi chamarra parece que le acabo de sacar de él de la película del secreto en la montaña pues es porque si es cierto no lo sé no lo saqué de la secreta la montaña una muy buena chamarra te puede ayudar muchísimo ahora lo padre de si eres geek es que hay muchas chamarras ahorita que tienen un montón de espacio para poner tus accesorios y tiene una salida de audífonos la mía al parecer se perdió entonces no les pude mostrar pero si encuentro una en línea buena que yo pueda decir que está muy buena les voy a poner en la descripción pero por mientras una muy buena chamarra les puede ayudar mucho entonces si ya tienen sus guantes ya tienen su audio bluetooth no necesitan quitarse absolutamente nada para oír música para seguir conectado y para combatir este frío en estas navidades y aunque no sea navidad hay meses que hace frío entonces chequenlo díganme qué les pareció denle like suscríbanse y comenten